bueno y así continuamos con otro vídeo más por allí holguita este está viendo que yo tengo el teléfono y está viendo que le estoy mandando un mensaje no pero yo te dije que es mirada a la hora porque ya los agarró un poco la tarde está viendo que yo tengo el teléfono normal no la verdad no me vi no pero que me dice si le hacemos el videollamada porque el señor dice que está bien que le hagamos el videollamada y que estemos grabando y hablando sí pero aquí no hay señal ya vi yo guardarlo guardarlo mejor vamos a agarrar la chicharra solo mandarle saludos para don fidel me dijo que le diera saludos no hombre otro aclaración fidel sapo le decimos a fidel mi sobrino pero él es don fidel guzmán saludo papato saludo papatío también el que te va a dar flor en la mañana y que te quiere confiar y que te quiero rolar él es mi primo bueno nadie de ustedes ahora ya tiene una chicharra no se lleva un premio el que agarre una chicharra va vamos a ver quien se lo lleva un premio quien va a agarrar una chicharra chicharra vamos le vamos le quien puede vamos a por una chicharra quien la lleva oiga oiga como cantan oigan la chicharra y decirles que el premio es un dulce de menta glacial tiratela a la derecha así que por aquí los muchachos buscando lo que es una chicharra pues saludos para todos los amigos que nos están viendo a esta hora del día en su casita o si nos está viendo en la noche también muchas bendiciones para todos por allá la trae la Olga vamos a ver que sea chicharra hembra que cante hay un hembro y un maravilloso va pues quiero ver cual canta y están pegados no me la odia que mira que le dije que era el hembro y la hembra no es chicharra que cante pues esa si canta mira esta tambien quiero oír pues pónkala a cantar bien pónkala a cantar vieja no que bebele es eso jambo jajajaja no pasa donde me ven ella pues de las pero no me esperas no la agite vamos a dejar que para allí voy a encender la mano ahí se va a que se vaya ya un hembro y una hembra ella me llevó al frega ui ahí se fue tambien esa chicharra viera tirando las al comal como va a creer que se comen usted sabía de que es una chicharra? yoluga de donde depende la chicharra? del chicharro? lo voy a volver loco por no haber comprado la bicicleta quien sabe de donde depende la chicharra? no se dice que el pues lo voy a volver loco de los curruncos de los curruncos dependen la chicharra de los curruncos usted no ha visto los que cuando uno prende el foco hay un cierre de tiempo que hay un gran currunquero y los apobos esa muere otra vez pero ella muere en los palos pegada después se abre y sale el currunco de ahí el currunco se entierra y así están pues se tapa chicharra y se tapa currunca si porque ellos estaban haciendo chicharritos oh y estaban en el ajetrago pero yo he visto uno que oluga se hace y lo peor es que oluga se hace otra cosa hay una que se hace la mariposa la mariposa grande bueno entonces ahí está la explicación de juan gabriel un poco incrédula pero si se cree un poquito como le llaman a ese? hay unos gusanos así miren que se meten y hacen una bolsita ajá allí después sale una gran mariposa chola y después la mariposa se muere y se hace gusano no yo aquel día encontramos una chulupa así pero con un puño de gusano es una chulupa como se llama evolución como se llama? una chulupa así que tiene un puño de gusano es una cosa que traen los hombres naturales ah ya me acordé como le dicen a las pupusas en colombia ajerepas le dicen ajerepas ajerepas ajá ajerepas bueno los amigos colombianos son pupusas ajerepas le dicen ajerepas a comer ajerepas ajerepas sigamos hipote porque tenemos que llegar a cabal a las 6 de la tarde a ese lugar porque ese es el la hora el principio de todo ayer de la primavera ay ay así que ahora sí juancito díganme para los amigos suscriptores donde vamos porque entramos ya a la montaña entramos ya es un lugar bastante bonito así que esto va a estar súper interesante puede pasar cualquier cosa aquí nada en serio vamos para una peña que aproximadamente mente tiene tres mil años antes de cristo tiene más bajamos eso está bueno para ponerlo de carnaval no en serio dicen que hay alguien que es que vamos a poner señas sabe que un 25% de la gente que ha ido allí no que no ha regresado entonces ahora pues en serio en serio mira parece broma vos pero esto no no de broma es una realidad es un lugar bastante bonito que le cuelgan y hola hola no hay que en serio que el día con mi mamá y diana encontramos a la chulufo aquí que la rompimos y tenía algodoncitos dije que son gusanos pero como que son de madera en serio no es que vamos preparado porque es una misión que vamos a perderme yo para que no en esta aventura podríamos venir todos pero decidimos no venir todos porque es mejor venir unos poquitos para que no no se albrote mucho la gente vamos a contar sobre qué es lo que está pasando en la peña porque ya vieron seis personas lo que pasaron y sólo dos nada más bueno lograron pasar toda la peña y los otros cuatro en serio los perdió allí vaya pero también dejenme anunciarles algo para llegar allí para llegar a esa peña tenemos tenemos que pasar cinco pruebas antes hay cinco pruebas que si las logramos pasar y todos pasamos a salvo y somos cortos de espíritus no vamos a pasar lo serio es que uno ni se va fijando no he llegado al principio caminando tranquila me agarró de la vez con así me puf dos sopes de lula es que aquí así muchachos así que vamos a tomar todas las precauciones vamos a caminar poco a poco lentamente sin separarnos no vamos a ver si te regalas de aquí allí te come la vida alegre la vida alegre de todo es tristeza para mí también por el lugar donde firmamos una película también es que por ahí morir yo a de verdad que yo perdí la verdad no pero vamos a no me recuerdo aquí apartada de taiwana si va a chocar la vieja con un gran palo conmigo arriba mira cuántas chicharras hay ahí ve mira ve en el pez y le pasó montando el teléfono mira aquí vienen los cazadores a tirar mira ese palito como lo tienen es que aquí para aquí aquí viene bastante gente holga crees vos que si lo logramos podemos llegar a jaspeño ay con lo que me estuvieran contando yo siento que no Ramón yo al primer me quedo ahí no es que vamos a seguir vamos a luchar porque pero yo siento que si vamos todos siento que es menos el miedito si que dice Laura usted tiene miedo creo que yo solo ve la peña y me muero ya no pero oiga oiga eso en la voz le juego con ve la peña me muero y enseña la voz jajaja una vez claro entendiste que tengo carita Karen, decíte caro, dije yo no, Karen Karen caro mira el ronro que que hay? primero que hay? primero del día aquí empieza a ver como si te ve la colita ya del dragón me veo en la cueva que lo ves ambos primera piedra misteriosa la huella del chamuco así que estamos llegando al punto indicado así que saludos para todos los amigos que nos han estado acompañando hoy en este día decirles muchas gracias por su fiel audiencia se les quiere bastante cuando me gusta cuando se saca fotitos y la carita no hay algo así la carita de gente y la pata aquí ya le voy a sacar una foto juntos porque ya no logramos salir todos de aquí empecemos el sueño este juan me va a volver loco con este juan no es que él no el día de felipo él no ah no le falta entonces no es que voy a llevar por otro lado no es que no yo no te he dicho nada ah bueno entonces sí sacamos un marrano pues voy a ver si logro descubrirme sacamos un marrano a chilo a tu cuñado a tu cuñado a mi no le escapa a mi que saluditos para todos que Dios los cuida de quiera que estén muchas bendiciones en general y desde aquí desde estas montañas nos vamos despidiendo y nos vemos hasta un próximo